Música Amigos y amigas del diario, un saludo cordial. Se avecinan unas nuevas elecciones regionales donde los boyacenses tendrán la oportunidad, la responsabilidad y la tarea de elegir a unos nuevos mandatarios, entre ellos gobernadores, alcaldes y corporaciones como la Asamblea y los consejos municipales. Como una antesala a este hecho, nos seguimos reuniendo con diferentes líderes que de seguro tendrán protagonismo en dicha contienda. En esta oportunidad nos acompaña el médico y hoy precandidato a la gobernación de Boyacá por el Partido Conservador, Jorge Hernández de Castro. Doctor Hernández, bienvenido a Caldiario Televisión. Muy, muchas gracias. Muy amable, Carlos, por esta bonita invitación. Un saludo muy especial a Pedro Esaú y obviamente a toda la audiencia y todos los lectores del periódico El Diario. Bueno, doctor Hernández, ¿de dónde surge esta intención de presentar su nombre dentro del partido como una alternativa de poder pensando en el Palacio de la Torre? Esta iniciativa comenzó hace varios años, cuando pensamos que realmente en el departamento no se presentaban oportunidades reales ni lo que se ha denominado voluntad política para solucionar los problemas del departamento. Hemos visto en el trasegar y en el tiempo que la política tradicional y obviamente, Carlos, los políticos tradicionales se han dedicado a su beneficio propio, a su beneficio familiar, han usufructuado los partidos, pero realmente no plantean soluciones reales para la ciudadanía, para los boyaceses. Pensando en esto, pues comenzamos a creer que sí se pueden cambiar las cosas en el departamento. Pensamos a creer que sí se podía llegar al poder mediante el voto popular, obviamente preparándonos para poder desempeñar este cargo y presentar soluciones reales para el progreso del departamento con políticas públicas a largo plazo, no de cuatro años, sino pensando en el departamento que queremos a 12, 16, 20 años. Pensando en el departamento que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso de pre-campaña? ¿Cómo ha visitado municipios? ¿Cómo ha sido este proceso de tener contacto directo con la ciudadanía? Sí, llevo tres años más o menos. Hemos visitado 96 municipios del departamento, hemos hablado con la gente, hemos visto cuáles son sus problemas, hemos planteado posibles soluciones para cada uno de estos problemas, hemos dejado amigos en cada uno de estos 96 municipios y como se llama políticamente, hemos dejado una estructura en cada uno de ellos. Y hemos visto con gran preocupación y percibimos esa problemática en cada uno de estos municipios por las cifras alarmantes que se están presentando que el principal problema es el desempleo. Y no vemos políticas públicas reales para generar empleo a lo largo y ancho del departamento, Carlos, no hay. Vemos microproyectos, vemos proyectos pequeños a corto plazo que no redundan realmente en el bienestar de los boyacenses, en el bienestar de la base de todos los boyacenses, que es lo que queremos finalmente para poder llegar a la gobernación, al Palacio de la Torre. Bueno, hablemos del Partido Conservador. Hoy el conservatismo muestra a cinco precandidatos. ¿A qué se debe que muchos quieran figurar en este escenario? Sí, el Partido Conservador no lo podemos negar y no podemos ocultarlo, venía menos. Y pues eso se demostró en la campaña para la Cámara y el Senado, en la cual no logramos ni tener senador y menos representante a la Cámara. Pero lo más triste es que no logramos representante a la Cámara porque no se logró el umbral. O sea, la gente no quería votar por los candidatos del Partido Conservador. ¿Por qué? Porque se cansaron precisamente de esos políticos tradicionales en un partido tradicional que no estaba ofreciendo absolutamente nada para el departamento. Saliendo estos políticos tradicionales del espectro político del departamento al quemarse o a no quererse lanzar, pues obviamente se revive nuevamente el fervor del Partido Conservador precisamente porque no están esos personajes dentro del partido. Y a eso se debe que en este momento haya cinco precandidatos del Partido Conservador y obviamente lo celebramos porque vemos que dentro del partido hay una nueva euforia, hay una nueva sensación de que el partido sí está vivo, que el partido puede resurgir y pueden hacer nuevamente, en cabeza obviamente de los candidatos que nos hemos lanzado a la palestra pública. ¿Por qué? Porque cada uno de estos representan unos sectores del departamento y en mi caso represento la independencia absolutamente. Yo no tengo ningún jefe político que me esté apoyando, no tengo a nadie detrás que quiera manejar la gobernación si llegamos al Palacio de la Torre, no tenemos a quien quiera manejarnos la contratación del departamento. Somos totalmente independientes, no nos pueden indigar absolutamente que estemos en alguno de esos grupos que afortunadamente ya no existen dentro del Partido Conservador y no hemos militado en ninguno de esos grupos ni representamos ninguno de esos grupos que existían dentro del Partido Conservador. Eso nos da la confianza y nos da la actitud para poder aspirar a la gobernación del departamento. Bueno, tuve la oportunidad de hablar en días recientes con el nuevo presidente del directorio departamental, Jesús Pulido. Él me comentó que pues iban a agotar hasta el último momento el consenso. ¿Usted vería con buenos ojos también que se hiciera una convención o una consulta para escoger al candidato? Sí, es decir, la primera opción obviamente, como lo dice nuestro presidente, el ingeniero Jesús Pulido, es el consenso. Y yo creo que lo podemos lograr. O sea, hay un buen ámbito entre los candidatos o los precandidatos. Queremos todos lo mejor para el departamento y obviamente lo mejor que se pueda salir del Partido Conservador. Entonces, esa es una muy buena opción. Vamos a agotarlo, como dice nuestro presidente del directorio departamental, pero obviamente hay otras opciones. Existe la opción de la consulta popular o la consulta del partido o la convención del partido. Existen varios mecanismos. El anterior presidente del directorio nacional proponía la encuesta. Tampoco debemos descartar la posibilidad de la encuesta. Personalmente no he podido hablar o no he hablado con el nuevo presidente del directorio nacional conservador qué opiniones tiene él al respecto. Pero lo que se percibe es que queremos que el Partido Conservador tenga opción de poder. La única forma que el Partido Conservador vuelva a crecer en el departamento es que tenga candidato único hasta el final, hasta el 27 de octubre. Si no, el partido se va a menos y va a desaparecer. Bueno, doctor Hernández de Castro, un gusto haberlo tenido acá. Gracias por haber compartido estos pequeños minutos acá en el Diario Televisión. Carlos, muchas gracias, muy amable por esta invitación. Me siento muy complacido y para finalizar, para comentarles a cada uno de su audiencia, contarles que yo represento la renovación con experiencia. Cuando hablamos de la renovación no estamos hablando solamente del ingreso de jóvenes, que bienvenidos, excelente que ingresen los jóvenes a hacer política. Pero también ingresamos personas que no somos políticos, como en mi caso, que vengo de la academia, que vengo de la empresa, como un neurocirujano, a incursionar en la política para mejorar el bienestar general del departamento. Bueno, pues en esta oportunidad conocimos un poco de esta pre-campaña del doctor Jorge Hernández de Castro, un médico que quiere llegar al Palacio de la Torre, una persona que muestra un carácter de independencia dentro de un partido tradicional, como lo es el Partido Conservador. Y por qué no, lo veríamos como candidato único de dicha colectividad. Mientras eso pasa, pues la invitación es como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Periódico El Diario Boyacá, en Twitter, arroba El Diario Boyacá, y por supuesto entrar a nuestro portal web, www.periódicoeldiario.com. Hasta una próxima oportunidad y un abrazo para todos.